...música, porque estamos ya conectados del otro lado con los chicos de Aire, aquí les damos la bienvenida con un fuerte aplauso, los tenemos a todos, mirá que privilegio, como están chicos? Buenos días, como están? Muy bien, que lindo que puede tenerlos a los cuatro, porque en ocasiones habíamos hecho notas con el Colo, con Seba por separado, pero ahora, allí, los Aire, todos, juntitos. Aquí está el equipo completo, incluso con el camarógrafo, acá de Trinidadora, Corbertini. Claro. Bueno, agradecidos por el espacio y muy contentos por esta comunicación. Un placer, y bueno, para conversar un poquito de esta nueva canción, que llegó con un videoclip precioso también, que nos hace viajar por toda Latinoamérica, con un ritmo bastante festivo y que sobre todo honra nuestras raíces, ¿no? Es las ideas. Sí, total, total, veníamos diciéndolo, ¿no? Creo que el video finalmente, creo que ejemplifica y grafica bastante bien, digamos, esta intención de unificar a todo el continente. Este, uno, si ve imágenes, imágenes de muchos lugares de Latinoamérica y pareciera que fuese un solo lugar, ¿no? Tanta la vista, todas las cosas que tenemos en común, ¿no? Desde la cultura, indudablemente desde la música. Este, así que bueno, muy contentos con esta canción, que estamos estrenándola, una canción de Colo, Leto y Música, y nos representa, representa toda esta inquietud que venimos sintiendo, ¿no? Qué lindo, ¿y cómo ha sido la repercusión hasta el momento? Digo, porque ustedes tienen fanáticos no solo en Argentina, sino en distintos países. ¿Les gustó quizás verse identificados en un tema y en un videoclip de aire en este caso? Todavía no hemos tenido la oportunidad de ir a presentarla afuera, ahora en septiembre tenemos una girita por afuera y de a poquito iremos presentándola, pero de a poco también a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, los comentarios llegan de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, no me acuerdo dónde más, pero... De todos lados, claro. Nada, es muy lindo, es muy lindo poder recibir estos cariños, este afecto que provoca en algún punto la canción, ¿no? Y la música en general nos provoca y nos propone unidad, ¿no? Así que para nosotros es un lujo poder estar comunicando esta canción y haciendo de que podamos estar todos más cerca. Seguro. Chicos, tiene una letra muy poderosa la canción, habla, bueno, del ser consciente, del presente, de las raíces, hace foco en las raíces. ¿Cómo fue la composición de este tema? ¿Cómo llegaron a este resultado final? Es una búsqueda que tiene que ver con lo interno, ¿no? Estamos un poco en ese viaje de adentro para afuera. Exactamente, exactamente. Es un viaje interno que tiene por objetivo y tiene por finalidad sumar, ¿no? Básicamente, poder mejorar las cosas. Muchas veces uno piensa que tiene que mejorar las cosas de afuera y a lo mejor hay que mejorar primero adentro y a partir de ahí empieza a cambiar el mundo, ¿no? Nosotros un poco tenemos esa inquietud y creemos que la música es un puente ideal para poder aportar esta propuesta, ¿no? Las ideas es una canción que propone básicamente eso, ¿no? Poder practicar de una manera más grande, de una manera más efectiva la empatía, la cercanía y eso creemos nosotros que se hace a través del cambio interno y de mover los pensamientos y mover las ideas, como dice la letra de la canción. Seguro. Y ya preparándose para unas giras que van a emprender este año, ¿no? Bueno, hay fechas ya en Salta, en Chaco, en Buenos Aires. A mí me parece que en ese itinerario falta Mendoza. Sí, totalmente. No sé qué opinan ustedes. Me parece que una fecha acá en la provincia tiene que haber sí o sí. Sí, de verdad, está pendiente. Estamos debiéndole a Mendoza a la visita. Sí, sí, sí. Era mi intención el año pasado cuando empezó a haber aperturas para hacer conciertos en el teatro. Pero, bueno, las condiciones sanitarias en Mendoza estaban un poquito más restringidas que en otros lugares, por eso nos quedó con las ganas de ir. Pero seguramente este año vamos a ir a visitarnos. Qué lindo, me encanta. Bueno, chicos, y ya mirando hacia atrás todo lo que pasó, este cambio que tuvieron que hacer como grupo, buscar otra apuesta, otro nombre. Pero después la pandemia que vino y que obviamente golpeó a todo el ámbito de las artes escénicas, ya consolidados como grupo y viviendo esto de sacar sus canciones, listos para hacer conciertos y demás. ¿Cómo ven el camino recorrido? Todo esto que costó tanto y que ahora trae sus frutos. Bueno, yo estoy muy contento, muy feliz por cómo se han dado las cosas. Ha sido complejo, como vos decías, pasar del anterior grupo, tener un momento ahí de incertidumbre, de no saber hacia dónde iban las cosas. Después empezar y cuando estás tomando envión se corta todo con la pandemia. Pero a pesar de eso hemos tenido momentos muy lindos a lo largo de la pandemia. Hemos podido capitalizar la situación de estar en las casas y de estar generando cosas constantemente. Y por suerte eso ha tomado un camino y ha ido marcando el rumbo, ¿no? Sin dudas. Bueno, se ve reflejado, ¿no? Sí, claro. En cómo los quiere su público, en las canciones preciosas que han dado a conocer en este tiempo. Así que ha valido la pena, ¿no? Pero por supuesto, y los reconocimientos, premios Gardel, muchos reconocimientos en estos años como aire. Así que un honor me parece para ellos poder transitarlo. Por supuesto, sin dudas. Chicos, ha sido un placer enorme poder charlar con ustedes. Gracias al camarógrafo. Sí, también. Y sigo haciendo los plazos. Un aplauso para el cámara. Un capo total. Yo al principio pensé que íbamos a tener una imagen fija, pero no iba tú, tú, tú. No, 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 un capo total. Gracias, camarógrafo, te queremos. Y bueno, nuestro público de Mejor de Mañana, más que invitados, a seguirlos a los chicos de aire, por supuesto, en sus redes sociales, en las plataformas digitales y además ver este precioso videoclip que han publicado allí de Las Ideas, su nueva canción para todo el pueblo latinoamericano. Es un tema precioso. Gracias, chicos. Un beso grande y los esperamos acá en Mendoza. Gracias, un abrazo. Un beso grande. Un beso grande. Que estén muy bien. Chau, chau.